Y ahora vamos a seguir con más invitados que dicen que están en forma y además vamos a seguir con un invitado que ha experimentado una importante transformación a lo largo del tiempo. Un aplauso de nuestro público para Cristian Cosmos. Cristian, bienvenido amigo. Buenas, gracias. Tengo una duda personal, ¿lo de Cosmos es tu apellido? No, es un nombre artístico que me puse para empezar en la plataforma, por así decirlo. Muy bien, bueno, enseguida vamos a ver cómo ha sido tu evolución, pero hace unos cuantos años, ¿cuándo empezaste en el estado del gimnasio? Pues empecé a entrenar hace aproximadamente unos tres años. Tres años, ¿antes qué hacías? Pues antes era una persona, la verdad, bastante sedentaria, además estaba lo que es adicto a los videojuegos, o sea, estaba en casa literalmente todo el día jugando a los videojuegos, la verdad. Pero cuando decimos todo el día, decimos todo el día, ¿no? Decimos que no iba al colegio. No ibas a clase, la señora de detrás está haciendo con la cabeza así, los disgustos que le habrás dado a tu madre. Sí, ahora está más contenta. Ahora está un poquito más. Eso es. Bueno, y entonces un día de repente vas y te apuntas al gimnasio, ¿por qué? Bueno, no fue exactamente así, fue que empecé, les dije a mis padres de apuntarme al gimnasio, pero no quería, también normal, visto mi predisposición. Y empecé a entrenar en el parque, que está en un parque ya al lado de mi casa. Qué bueno eso, sí. Y a por eso voy a decir que se puede entrenar en otro sitio, si no tienes para ir al gimnasio, puedes entrar en el parque al aire libre, con barras de dominadas mismamente y ejercicio con tu propio peso. O sea, que el dinero no tiene por qué ser una excusa, es decir, es que no tengo dinero para apuntarme a un gimnasio. Eso es, eso es. Muy bien, te apuntas al gimnasio, pero en concreto, ¿qué fue lo que te lanzó al gimnasio? ¿Qué fue lo que te llevó a ello? Pues a mí siempre me había llamado la atención un cuerpo en forma y más que nada los beneficios que tiene estar en forma. Te sientes bien, más confiado y yo personalmente siento como que puedo traspasar lo que siento con el deporte, que puedo superarme a mí mismo en otros aspectos de la vida. Y vi un vídeo de una transformación, como un vídeo que tengo yo en mi canal de YouTube, Cristian Cosmos, que me podéis seguir ahí. Y en ese vídeo veía la transformación de un chico en 4 o 5 meses y eso fue lo que me motivó a decir, ostras, yo también lo puedo hacer. Pero bueno, igual estamos vendiendo ilusiones vacías o en realidad se puede uno, no sé si transformar, pero mejorar sustancialmente en 4 o 5 meses, ¿sí? Es que es muy peligroso lo de generar expectativas que luego dependen de genética, condiciones de vida, ¿no? Claro, esto depende de muchos factores. Claro. Cómo estás antes de empezar a entrenar, qué compromiso tienes, pero en 4 o 5 meses de entrenamiento. A ver, ahí que te estamos viendo con esas posturitas tan fantásticas, ¿cuánto tiempo llevabas entrenando? Pues ahí llevaba aproximadamente un año y medio, si no recuerdo mal. Es que este vídeo hace ya más de un año y ahí llevaba un año y medio. De hecho, en ese vídeo estuve lesionado 8 meses. Aquí sería el principio. Eso es el inicio. El inicio, sí. Eso es el inicio de cómo empecé. Ya tenías cierta forma física, ¿no? Sí, lo que te comento, había estado entrenando 4 o 5 meses en el parque, o sea, no había hecho nada más. Muy bien, lo que pasa es que creo que empiezas en el gimnasio y tienes un poco de mala suerte, te lesionas al principio. Eso es, empecé 3 meses aproximadamente a entrenar y claro, lo típico, no tienes información sobre cómo hacer ejercicios y pues fui al gimnasio y me lesioné. Además de gravedad, estuve 8 meses que recuerdo que hasta levantarme de la cama tenía dolor en el lumbar. O sea, que lo que estás diciendo es importantísimo. No se puede empezar a hacer deporte, al menos a estos niveles, de cualquier manera. Hay que contar con cierta información y cierto asesoramiento, porque si no la puedes liar. Exactamente. Si no lo sabes tú, es mejor que te guíe alguien y bueno, prácticamente eso es lo que hago yo en mi canal de YouTube. Tratar de que la gente esté informada y sepa lo que hace para que no le pase como a mí. Vamos a ese capítulo, al canal de YouTube. ¿Cuándo te decides a montar un canal de YouTube? Pues hace aproximadamente dos años, creo más o menos. ¿Por qué? Pues porque veía mucha gente, soy una persona muy positiva, con muchas ambiciones y veía mucha gente que transmitía sus conocimientos en YouTube y porque yo no iba a poder hacerlo. Principalmente empecé porque iba a hacer un cambio físico y era una manera de motivarme. Yo lo mostraba a la gente y así recibía un feedback y era como más compromiso. Por mi parte. Y bueno, poco a poco, sobre todo últimamente, pues estamos teniendo más seguidores. ¿Cuántos seguidores puedes tener? Porque yo aquí tengo, pueden ser más de 5.000 seguidores. Sí, ahora mismo tengo 6.100. Es que últimamente se está viralizando un poco. ¿Se está viralizando incluso? Sí, por ejemplo, he subido vídeos últimamente de 5 ejercicios para entrenar a espalda hace 3 días. Eso es lo que te iba a decir. ¿Cuál sería el top 5 de tus vídeos? El top 5. Este que acabamos de ver, este es otro vídeo, pero bueno, el que acabamos de ver en pantalla, que es mi transformación, ese tiene más de 600.000 visitas, que muestra un poco el cambio que hice. 600.000 visitas tiene tu vídeo. Sí, además, ese vídeo además me costó editarlo, nada, prácticamente no pensaba que tendría ningún éxito, pero recibo mensajes constantemente de que hay gente que la motiva a entrenar, de que les he ayudado para dar ese paso. Y bueno, eso siempre... Ese sería uno de los más vistos, 600.000 visitas, y otro de los vídeos que más siga la gente, ¿cuál sería? Pues hay unos que tienen también mucho seguimiento, que son de los abdominales hipopresivos, que de hecho, gracias a hacer esos vídeos, una empresa me ha contactado, me ha invitado a su formación, y es algo que la gente está muy interesada porque ayuda, sobre todo, a reducir la cintura. Y bueno, son unos abdominales, sobre todo, para tonificar la parte interna del abdomen, que siempre trabajamos la cara externa, no con crunch para... Y Cristian, yo creo que ya estás en candela, ya estás en el camino, en la pista de salida, para poder vivir algún día de esto. Ese es mi objetivo, sin lugar a dudas, por eso es lo que lucho. ¿También tienes una página web o todo lo vuelcas en el canal de YouTube? Tengo una página web, está más descuidada, pero bueno, voy a empezar a subir artículos, sobre todo de informativos, que ya los tengo preparados, y para asesorías, gente que quiera asesorarse, que quiera que entrene conmigo, que le haga un plan alimenticio, pues ahí... Hablando de alimenticio, porque claro, ahí Cristian sí que la gente hace... puede hacer cosas un tanto raras, ¿verdad? Y es ahí donde hay que tener muchísimo cuidado, en el tema de la alimentación. Sí, es un tema... es muy complejo, es como estaba hablando fuera de cámaras ahora, hay muchos entrenadores, por así decirlo, muchos dietistas, y cada uno te dice una cosa. O sea, claro, ¿qué tienes que hacer tú? Pues lo que he hecho yo es probar, ir probando, y al final ver lo que se adapta a mí. Pero dentro de cierto orden. Dentro de cierto orden, claro, no vas a hacer ninguna locura de estar tres días sin comer o cosas, así me refiero, siempre con sentido común. Pero al final es lo que se adapte a ti, tienes que ir probando, experimentando, y lo que te funcione. Muy bien, Cristian, ¿y ahora cuál es el objetivo? ¿Cuál es el futuro? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, pues espero que mi canal de YouTube crezca, espero vivir de esto, y lo que tenga que llegar, llegará. Bueno, pues Cristian, me da un poco de vergüenza, de verdad, me dicen que si te puedes levantar la camiseta, me dirán, a mí me da una vergüenza terrible. Sí, claro. No, sí, tendrías ningún problema, la señora de detrás está que igual le da un infarto. Ten cuidado con el micro, cuando quieras, Cristian, sí, estás en tu casa, y así vemos, toma. ¿Tú te gustas a ti mismo cuando te ves? Sí, la verdad es que sí, de hecho me dicen mis padres que me miro mucho al espejo, pero bueno, a ver, esto... Bueno, pero eso, ¿con qué edad tienes? ¿22 años? Tengo 22 años. A tus padres, esté como esté, con 22 años no para de mirarse al espejo. Claro, pero a ver, este cuerpo es resultado de constancia, entrenamiento y... Vamos a sentarnos, las comparaciones pueden ser odiosas, pero bueno, la vida es la vida. Me han dicho que estás muy contento y que parte de tu autoestima también se debe a que, con todo el respeto del mundo, pero ahora ligas más también. Bueno, a ver, sí que es cierto que las chicas se fijan más en ti, pero como digo muchas veces, ya no es por tener un físico más musculado, que siempre es más masculino, no. Es porque sabes hacia dónde vas, tienes un objetivo, y eso al final es lo que atrae a las mujeres, y en general a las personas. Señoras, ¿qué tal? ¿Qué tal le ven al chico? ¿Bien? Muy bien. Muy bien, espérate, que voy a preguntar a la señora, que tengo a la señora detrás, que está con los dedos así nerviosa. No para de mover los dedos. Le ven bien al chaval, ¿no? Muy bien. Y sobre todo saludable, que es lo importante. Mucho, mucho. Pues ya saben que se puede hacer deporte a cualquier edad. Es que tengo unos nietos que también les gusta mucho hacer estos deportes. ¿Sí? Y también están fuertes. También están hermosos. También, también. Pero les dice que lo tienen que hacer con cuidado, ¿no? Sí. Vale. Ellos van a un gimnasio y lo hacen, y si no, pues en el parque, que tienen allí cosas también, también van a hacer deporte. Pues lo que estaba diciendo. Bueno, pues Cristian, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, que sigas ahí dándole, que te ganes la vida con esto, y seguimos nosotros. Continuamos. Aplauso para Cristian, primero. Y continuamos con Ana.